Estas dos mujeres tienen mucho en común. Ven el mundo de la misma manera. ¿O no es así? Solo su óptico puede saberlo. Porque solo una de ellas usa las nuevas lentes Transition. ¿Puede usted ver la diferencia? Transitions. Ver para creer. Estas lentes de uso diario se oscurecen muy rápidamente y alcanzan una coloración similar a la de unas gafas de sol. No se necesita mucho tiempo para darse cuenta de que las lentes Transitions ofrecen el máximo confort, versatilidad y protección. Transitions protege los ojos de las agresiones cotidianas de la vida moderna. Hoy en día todos podemos gozar del máximo confort visual gracias a las nuevas lentes Transitions. ¿No cree que ya es hora de recomendar a sus clientes las lentes Transitions? Las lentes Transitions son la alternativa inteligente para todos los portadores de lentes de uso diario. Library. Library. President. Library. 안녕하세요. Gracias. Gracias.